Se inaugura un auténtico archivo histórico municipal de la Cuma de la Defensa Nacional con un presupuesto austero, pero no religión y el entusiasmo de Segunda Baja Número. Hoy sabemos que la Cuma cuenta con alrededor de 80 metros lineales de expedientes que muestran la vitalidad del pueblo, sus avances, problemas y maravillosos.